En el video anterior hablamos un poquito de la relación ideológica, de la simbiosis. Es cierto que muchos autores toman la simbiosis o toman el concepto de simbiosis como relaciones benéficas, como el comensalismo o el mutualismo. Y el parasitismo a veces lo ponen como un concepto aparte. En un sentido estricto, los tres tipos de relaciones aquí puestas son simbiosis. Solamente, como les digo, en algunos lugares, algunos autores lo toman nada más como si el comensalismo o el mutualismo fueran relaciones simbióticas y el parasitismo no lo fuera, sino que fue una relación diferente, por así decirlo. En el caso del parasitismo, como se ve en la imagen, los individuos de esta relación, uno se ve perjudicado y otro se ve beneficiado. a partir del otro organismo. Esto ya puede ser mediante cuestiones nutricionales o porque le sirve como protección el cuerpo del comensal, en todas las cosas. Y vamos a platicar un poquito de los conceptos básicos del parasitismo. Normalmente, en el parasitismo involucra una especie que se beneficia, como ya lo habíamos dicho, en este caso lo podemos llamar parásito. Uno menormente se le conoce como comensal y la otra que se ve perjudicada, que en este caso se le puede dar varios nombres. Puede ser huésped, que es el nombre adecuado. Algunos textos lo llaman hospedero, que no es como tal la forma correcta de decirlo, pero también es muy común que se le llame hospedero. Huésped o hospedero son como los términos más comunes. Y ya menos comunes es el anfitrionio o el mesonero. Y por lo general, el parásito es más pequeño y fisiológicamente más simple que el huésped. Y existen parásitos biotróficos y necrotróficos. La diferencia es que los biotróficos dejan vivo al huésped. En cambio, los necrotróficos van a generar un daño que es lo suficientemente fuerte como para producir la muerte al huésped. Entonces, hay varios tipos de parasitismo y el hablar de parásitos es realmente muy complejo. Porque en concepto de parasitismo, la verdad es que sería estudiar todos los grupos que vamos a ver nosotros en el curso de microbiología. Hay varias ramas de la ciencia que estudian este tipo de simbiosis parasíticas, como son la virología, la bacteriología, la micología y la parasitología médica. En este caso, básicamente son los cuatro grupos de microorganismos que nosotros vamos a ver. Y algunos notan microorganismos, por ejemplo, dentro de la parasitología médica hay almintos y artrópodos, o sea, gusanos e insectos que no son necesarios verlos con un microscopio, pero que forman parte dentro de la parasitología. Sin embargo, los otros grupos, como son los virus, las bacterias y los hongos, pues sí los vamos a estudiar un poquito más a fondo. Y vamos a estudiar precisamente esta cuestión, que es una de las cosas en las que se enfoca la parasitología, que es la teoría de ecológica. El entender, a grandes rasgos, estas características de la reacción de un huésped y su parásito, que es estudiar el huésped, estudiar el ambiente en el que se encuentra el parásito, el agente causal, que en este caso es el parásito, y cómo se relacionan estos tres puntos, el parásito, el huésped y el ambiente, para que se genere una enfermedad. También se puede estudiar los vectores, o sea, aquellos organismos que sirven como un vehículo para que se dé una infección parasítica, entre otras cosas. Pero estas tres bases van a ser los que nos van a ayudar a entender muchas de las cuestiones en cuanto a hongos, virus, bacterias, y obviamente a los parásitos de la parasitología médica. Bien, otro punto importante, que es otro concepto muy, muy importante, que es importante, perdón, que hay que tener muy claro, es la patogenicidad y la virulencia, que es algo que vamos a estar constantemente entendiendo y constantemente viendo en los diferentes temas del curso. La patogenicidad se refiere a cualquier organismo o cualquier agente que es capaz de causar una enfermedad. Llámese el ser humano, llámese en una planta, en un animal que no es el ser humano, incluso en otro hongo o en otra bacteria, entonces es cualquier agente que es capaz de generar una enfermedad. Sin embargo, es como una función más cualitativa, es una cualidad. En cambio, la virulencia es una cuestión más cuantitativa, es qué tanto o qué tan fuertes, qué tan débiles son los síntomas que causa dicho agente patógeno o dicho agente infeccioso. Por lo tanto, esto ya sí es un poquito más complejo porque va a haber agentes infecciosos, por ejemplo, el virus del ébola, que tiene una virulencia muy, muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que sus síntomas son muy, muy fuertes. Estamos hablando de que el ébola tiene por ahí del ochenta y tantos por ciento de mortalidad. En cambio, otro tipo de agentes patógenos tiene que ver un poquito más con el huésped, su virulencia. Por ejemplo, el COVID. Pensemos en este virus que ahorita nos está dando dolores de cabeza y azotando un poquito lo que teníamos pensado en nuestros planes de vida como humanidad y como seres humanos, en el que va a haber algunas personas en que va a ser una infección asintomática y va a haber otras personas en que los síntomas van a ser tan fuertes que lo pueden llevar incluso a peligro de muerte. Entonces, son cuestiones importantes que hay que tener muy en claro cuál es la diferencia entre patogenicidad. Ya les dije la cualidad o esta característica que tienen los organismos para generar una enfermedad, un agente infeccioso, para generar un daño en un huésped. Y la virulencia es esta cantidad o la cuantificación de qué tan graves van a ser los síntomas que se van a generar por este agente infeccioso, por la presencia de este agente infeccioso. Bien. Una de las cosas que vamos a estar viendo y que va a ser muy importante tomar en cuenta y ustedes van a estar muy relacionados cuando hagan los videos de los diferentes tipos de microorganismos va a ser estos que son los logros de la microbiología, ¿no? En primer lugar, la microbiología nos va a dar la... o nos ha dado, la historia de la microbiología nos ha dado la certeza de muchas cosas... de esta gama de cosas a respecto de las enfermedades. Una es la etiología, o sea, de dónde viene o qué es lo que causa la enfermedad, el agente que está causando esa enfermedad, los mecanismos de infección, o sea, cómo es que se transmite la enfermedad, cómo es que un humano la quiere y la puede contagiar a otros, o si es un animal o es a través de un vector. Entonces, son parte de los logros de la microbiología. El diagnóstico, cómo un médico, un especialista, una persona con conocimientos puede dar un diagnóstico de que una persona tiene una enfermedad en específico, mecanismos de prevención para evitar que las personas se contagien o tengan contacto con algún agente patógeno y también, por último, dar un tratamiento. Estos son los cinco puntos que vamos a estar continuamente tomando y retomando cuando veamos ya los microorganismos tanto bacterias, hongos, virus y los diferentes parásitos que vamos a estar viendo durante el curso, ¿no? Entonces, eso es, es como los grandes logros que nos ha traído la microbiología y para entender un poquito mejor estos cinco logros, pues viene el próximo tema que es hablar un poquito de la historia, de cómo es que los seres humanos hemos pasado de no comprender nada hasta ya tener un concepto muy muy claro de qué es lo que está pasando, ¿no? De que, por ejemplo, muy posiblemente hace cien años, porque realmente pasó, hace cien años hubo una pandemia muy parecida a la que tuvimos hoy, pero no teníamos ni idea de qué la estaba causando, no sabíamos cómo generar una vacuna como tan rápido como lo hemos hecho, hablo como humanidad en general no como nosotros mexicanos o como nosotros como un grupo de personas, sino hablo como la humanidad en general, tan rápido que se reconoció que, por ejemplo, esta pandemia era un coronavirus, que se podía hacer una vacuna, que a menos de un año ya se generaron varias vacunas para poder dar un tratamiento, los peligros que podía tener esta enfermedad, etcétera, 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 ¿no? En más o menos 400 años que tiene la meteorología hemos avanzado muchísimo en cuestión de entender precisamente la etiología del cómo y por qué están pasando las cosas. Entonces, hablemos precisamente de un poquito sobre introducción a la meteorología hablando de la historia de la meteorología. Y a mí siempre me gusta empezar desde el principio, desde muy, 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 muy al principio, desde la prehistoria de la meteorología. Entonces, estamos hablando que el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años, ¿no? O sea, aquí es donde empieza todo. Ya acercándonos un poquito más a nuestra realidad, hace más o menos unos 4.540 millones de años se formó la Tierra, no obviamente como la vemos aquí en la imagen, sino muy diferente, pero hace alrededor de 4.280, 3.700 millones de años de años se generaron las primeras estructuras que podríamos considerar como vivas. Este, no era nada parecido a las bacterias actuales, pero este primer organismo, este primer, este, que le llaman algunos textos LUCA, el Last Universal Common Ancestor, el Ancestor Común Universal, este, se generó a partir de más o menos 4.000 millones de años, ¿no? Y después hay que dar un salto enorme a nosotros, ¿no? Hace más o menos 3.000, este, 315.000 años, es, este, el inicio de, o bueno, se encuentran los primeros fósiles de seres humanos en, en el mundo, ¿no? Eh, y no es hasta casi muy poquito tiempo, hace muy poquito tiempo, donde realmente podemos tener un poquito del inicio de la, de la civilización humana, ¿no? Este, Gobekli Tepe es más o menos hace unos 12.000 años, es una de las estructuras más antiguas que se ha encontrado, y, y en este punto ni siquiera existía una escritura como tal para, para, para que los seres humanos dejáramos un registro de lo que estaba pasando, eh, pero más o menos en esta etapa es cuando se creó los arqueólogos, este, antropólogos estiman que se empezaron a generar las grandes, este, culturas o las, o las culturas ya más, más fuertes del ser humano, ¿no? Y realmente a partir de aquí viene ahora sí nuestra, nuestra historia como humanidad que nosotros conocemos, ¿no? Porque hay un precedente escrito, ¿no? Estamos hablando de que los registros históricos todavía, por pasar, faltaron algunos años para que se empezaran a dar, más o menos unos 5.000 años. Y, a partir de ahí, pues, obviamente, esto que tiene que ver con micrología, pues, más o menos ya habíamos dicho que el ser humano tendrá unos 300.000 años viviendo, más o menos, en esta tierra, sin embargo, nosotros somos conscientes de nuestra existencia por los registros históricos de hace unos 5.000, 12.000 años, este, porque nosotros podemos dar precisamente esa pauta, pero, ¿cómo, cómo los seres humanos de aquellas épocas podían estudiar algo que ni siquiera sabían que existen? No era que las bacterias, los hongos, los virus, no existieran en aquel momento con los seres humanos, es más, existían desde mucho antes que nosotros, este, los primeros organismos vivos, como, tenían 4.000 millones de años, y nosotros apenas tenemos 300.000 años, entonces, no es que no existieran, o no es que no, no había enfermedades, totalmente, claro que sí, o sea, una infección en épocas del hombre primitivo, de cuando todavía apenas se vivía en las cavernas, o cosas así, pues era básicamente letal, ¿no? Entonces, este entendimiento de qué viene, o de qué es lo que está causando las enfermedades, qué es lo que causa que los alimentos se echen a perder, que ya no sepan buenos, que te enfermes y te los comes, y muchas otras cuestiones que tenían que ver con la microbiología, pues no, no, no teníamos ni idea, ¿no? Y lo podíamos atribuir a cualquier cosa, excepto a que había algo que no podíamos ver que estaba haciendo un trabajo microbiológico, un trabajo bioquímico, y que sea que, sea que se descomponieran las cosas, o sea que se causara una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar algo que no se sabe que existe? Y como les digo, no era ni siquiera que no lo usáramos, ¿no? Hay escritos egipcios donde se habla de la panificación, de la levadura, de la fermentación a través del vino, y a pesar de eso los usábamos, pero no sabíamos qué clase de microorganismos son los que estaban haciendo, o qué clase de cosas eran las que estaban generando, eso a lo que nosotros incluso ya le dábamos una utilidad.